Quiero regalarte las estrellas o la luna entera Una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento Libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera Una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento Libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera Una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Quiero regalarte las estrellas o la luna entera Una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento Libros que te atrapen hasta el final Libros que te atrapen hasta el final Quiero regalarte las estrellas o la luna entera Una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras O también pinturas para dibujar Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento Libros que te atrapen hasta el final Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras Un pastel, una cereza, un papel que tenga para banging Un pastel, una cereza, uno de losール que tenga letras Unzero Michael School sombrado Un pastel, unaarreta, lucha, otrave Un pastel, un pastel, un pastel, un pastel, un pastel, e un pastel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. We are no longer the same. Gracias. 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 Gracias.